detienen manejadores artísticos dominicanos acusados de traficar cocaína en loncheras como la fiscalía especial de antinarcóticos la fuerza de tarea contra drogas de la policía de nueva york y la oficina de investigación en el servicio postal de eeuu anunciaron los arrestos de los dominicanos carlos duarte showtime y alexi garcía alegy quienes eran managers de artistas de la república dominicana y puerto rico acusados de traficar cocaína valorada en millones de dólares usando mochilas y loncheras para niños en edad escolar junto a ellos fueron detenidos y acusados también los puertorriqueños brian centeno rosado rau sweeney y el estadounidense wesley carrington quienes formaban parte de la banda la fiscal especial contra contra narcóticos bridge brian dijo en un comunicado que duarte era el líder del grupo y que la droga la traficaban desde la república dominicana a través de puerto rico de donde las enviaban a nueva york y massachusetts vía el correo las cinco los cinco fueron acusados ayer miércoles de dirigir una vasta conspiración de narcóticos en la corte suprema estatal de manhattan con la que se agenciaron ilícitamente millones de dólares utilizado el correo y con mochila guau pero qué qué es que como gente grande con mucho de muchachito de la puerta a menos que ellos tienen niños con eso sería peor entonces estaría utilizando a los niños como mula porque te vea la niña para si no lo tuvieran se van a dar cuenta que usted con la mochila muchachito por correo mandando lonchera y mochila a de niño entonces si aún se ve en ese tipo de cosas y ojalá que no sea así que sea de que con niños verdad porque entonces ahí pondrían en peligro al niño descargando lonchera con llena de cocaína y ese tipo de cosas y quiénes representaban esto sí porque porque no ponen los nombres y qué manager que yo que deben lo encabezado señores de estar jalando la hay comentarios que ponen eso encabezado para que la gente entre y vea si es un artista famoso pero no esperando que si algún artista pues no se haya metido en esto pero de verdad mira pero mira iba lleno el capitán américa y cargado cargado pero mira que la dea el trabajo que hizo la de ahí y la agencia de especial antinarcóticos de la policía de nueva york eso lo tenían chequeando ya en hace rato porque en serio sea con mochila todavía no yo no me salgo de mi asombro con mochila a través del correo o sea ya yo tenía un buen rato ya que le estaban chequeando el ojo estaba esperando el momento oportuno para agarrar no hay que esa gente del aeropuerto no andan cogiendo ese correo de eeuu porque el correo lo revisan exhaustivamente y más bueno sabe después de todo lo del terrorismo y todo eso pero aunque ya estaba controlado pero oye eeuu los ladrados nos relajan ellas